La madrugada de este domingo, un hombre fue impactado por un vehículo supuestamente al huir luego de protagonizar un intento de asalto en el en Sánchez Payat. Katherine Sánchez se trasladó hasta el lugar y nos informa sobre la inseguridad imperante en esta zona. Veamos. La delincuencia no da tregua y arrasa en los sectores capitalinos, donde los residentes ya no aguantan más el nivel de inseguridad. Estaban peleando ladrones, iban a asaltar a un señor para quitarle su bomba. Ellos salieron corriendo para la avenida 17, el padre castellano, y hubo uno de ellos que fue accidentado aquí en la 17 y fue abatido por un carro y cayó muerto ahí en la avenida. La delincuencia aquí está muy fuerte, en realidad mi amor demasiado fuerte, demasiado ladrones, demasiado abstraco. Quienes día tras día buscan el pan de cada día de manera honrada sienten temor al salir a las calles e iniciar su jornada laboral, debido a que los delincuentes siempre están al acecho. Tú no ves de la madrugada por aquí, tú no ves policía, entonces eso cada rato atraco y atraco. Esos tigres que salen de los callejones de los barrios, porque no hay luz, no hay una policía contundente que está en la esquina, no. Ahora, tú lo ves por ahí, por los puntos de droga, sí. Por ahí sí están ellos. Nuestro país está lleno de eso. La justicia se le ha ido de la mano, la delincuencia en este país. Ya la seguridad de nosotros no va a lunchearle, la justicia tampoco. O sea que ya ustedes ven, eso es el caso que pasa a diario. Los residentes de estos sectores capitalinos demandan mayor patrullaje policial en la zona. Caterin Sánchez, CDN. Caterin Sánchez, CDN.